hola fallonistas cómo están mi nombre es pauli y hoy estuve pensando en esos básicos que apagan incendios que seguramente vos corres a una amiga porque no tenés un vestido negro porque no tenés una cartera negra esas cositas que no importa el estilo que tengas si sos hippie si sos fallonista si sos muy moderna o si sos clásica son cosas de estilo que debemos tener todas así que comenzar a prestarme atención mira por acá tenemos un vestido negro básico vos dirás no no suelo usar el cuerpo no importa el estilo que tengas la textura que tengas si vos tenés corte princesa porque tenés un poco de lola si te gusta usar suelto la textura no importa tiene que ser negro es algo versátil que podemos armar un montón de outfits aunque no lo creas tanto de día como para de noche esto es uno de los básicos que no pueden faltar en nuestro guardarropas vamos al segundo es un accesorio súper de moda hoy en día como hace bastante este modelo estilo de baúl carterita de matelacé negra que la podemos usar tanto de día como de noche es un clásico una cartera negra puede ser grande de tela preferentemente tiene que ser de alguna textura que nos dé moderna fina porque si no con un vestido como el de noche que te mostré y unos estiletos quizás que te pongas una cartera de tela no puede ir pero tiene que ser una cartera negra el básico el segundo vamos al tercero una camisa blanca la famosa camisa blanca bueno yo te voy a mostrar esta esta camisa blanca es vintage tiene este cuellito es un poco de invierno no tiene botones pero era de mi abuela la adoro esas cosas que una quizás revuelve el placar de la abuela y encuentra esas cositas que sirven bueno mi abuela la cuidado bastante pero una camisa blanca te salva para un montón de ocasiones no sólo la podés usar con una mini falda de cuero como tengo por ahí de mi guardarropas o podés usarla con un short de jean tenés millones de opciones pero la camisa blanca es otro básico que no nos puede faltar si no estamos corriendo a lo de la hermana a lo de la amiga pedirle esa camisa blanca porque tenés una fiesta un bautismo y a veces con un simple collar como el que tengo acá que no es un básico pero son estos accesorios modernos que tenemos las que nos gusta la moda estamos vestidas ahora te voy a mostrar otro básico que debemos tener un zapato negro este es particular porque tiene la punta en dorado se suele usar hoy en día está muy de moda y es tendencia los zapatos en punta este es de 10 centímetros pero si a vos te gusta el taco chino estás cómoda o una chatita en negro lo importante es que tengas un zapato negro y el famoso pantalón negro este es un pantalón recto de lino negro que alguna vez me compré para ir a trabajar puede ser de jean puede ser de satén lo importante es que tengas un pantalón negro otro básico que no nos puede faltar con la ropa porque podemos armar un montón de looks y por último vendría a ser un abrigo negro yo acá tengo una chaqueta de cuero porque me encantan las chaquetas de cuero pero si tenés un blazer negro es mejor porque el blazer lo podés usar con este vestido negro como esta chaqueta también si tenés un estilo más moderno mira no es un look genial podés salir de la noche con tus amigas podés ir a trabajar es otro básico que no nos puede faltar como te digo este es porque a mí me gustan las chaquetas de cuero tiene que ser negro porque te va con todo si tenés un vestido rojo un vestido blanco no importa que y le voy a agregar algo que no es obligación que tengas en tu guardarropa yo hace poco me animé a usar un sombrero hay que cuidarse el sol chicas y la verdad te gusta es genial es un look medio neoyorquino pero hay que animarse a usar accesorios en su justa medida como te digo siempre así que ahora te espero a vos en las redes sociales instagram facebook y twitter yo sé que nos volvemos a ver te suscribís y me das like nos vemos chau